El suicidio. Cualquier persona que se plantee el suicidio experimenta ideas suicidas. Esta ideación hace referencia a la aparición de pensamientos relacionados con terminar con la propia existencia, lo que puede incluir deseos de muerte y dependiendo el caso, planificación del acto letal. Esto último veremos que es determinante a la hora de diferenciar ideación con intención. La relación del suicidio con determinados trastornos psicológicos y o psiquiátricos es muy estrecha, como por ejemplo trastornos del tipo personalidad límite, antisocial, esquizofrenia, bipolar, pero sobre todo con la depresión. De hecho, la mayoría de las personas que se suicidan están deprimidas y prácticamente la mitad de las personas con depresión presentan ideas suicidas. Como síntomas de depresión podemos destacar sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío, así como de pesimismo, falta de esperanza, culpabilidad, inutilidad y o impotencia, pérdida de energía, de interés en pasatiempos, fatiga, dificultad para dormir o concentrarse, cambios de peso y o de apetito, irritabilidad, entre otros. Por tanto, entenderíamos como factores de riesgo la depresión u otros trastornos como la adicción a sustancias. Psicosis, tipo de paranoia que provoca una distorsión de la realidad en cuanto a pensamiento, si no ya estaríamos hablando de alucinaciones. Que se puede dar, por ejemplo, en la esquizofrenia paranoide o con el consumo de sustancias. Traumas, sobre todo, recientes. Intentos previos de suicidio o autolesiones. Debemos distinguir de las lesiones que se pueden dar, por ejemplo, en un ataque de ira de forma accidental, aislamiento, historial de abusos, historia familiar de suicidio o plan específico de suicidio formulado. De hecho, esto último es uno de los signos más alarmantes a la hora de evaluar el riesgo de suicidio. La especificidad de estas ideaciones suicidas. Si por ejemplo especifica método, lugar, circunstancia o día concreto, planificación. En este caso, tendremos que tener en cuenta la proximidad del día o momento, obviamente, ya que puede ser inminente. Y también la severidad e irreversibilidad del método. No es lo mismo que nos diga que se va a tirar de un primer piso a que nos diga que se tirará a la vía cuando pase el tren, ya que nos indicarán la gravedad de esta ideación. Otros signos de alarma pueden ser el que la persona se muestre cómoda, pensando en morir, no tenga miedo, y la frecuencia e intensidad de esos pensamientos suicidas. Esto determinará cómo interfieren en su vida. Al igual que tenemos factores de riesgo, también tenemos factores de protección, como pueden ser apoyos sociales reales y percibidos, valores y creencias. Familia, amigos, creencias religiosas. El factor sociológico, junto con los factores psicológicos y psiquiátricos que ya hemos comentado, también puede ser determinante. De hecho, vemos cómo el suicidio se puede dar más en determinadas zonas geográficas, por ejemplo, o en diversas culturas. Debemos intentar no caer en los mitos del suicidio, como el típico, si de verdad se quiere suicidar, no lo dice. Esto no es cierto, sino que debemos tomar el hecho de que lo diga como una señal de advertencia, de desesperación, junto con otras señales que no impliquen hablar del suicidio en sí, como puede ser hablar de la muerte en general. O si vemos que ha realizado búsquedas por internet. Ha regalado pertenencias. Ha visitado o llamado a personas conocidas para despedirse. Ha tenido comportamientos autodestructivos o autolesivos, como ya habíamos comentado. Sobre los motivos que pueden llevar a una persona a suicidarse. Llamar la atención, manifestar ira, indicar la gravedad de sus problemas, pedir ayuda, vengarse de alguien, no debemos minimizar ninguno de ellos, ya que todos tienen que ser intervenidos por igual en un primer momento. Luego ya se realizará un tipo de terapia u otro dependiendo del que sea. ¿Qué debemos hacer si alguien nos dice que se quiere suicidar? Debemos tomar las amenazas en serio, no criticar, no discutir, no utilizar sarcasmos ni desafíos, evitar juzgarle y no reprocharle su forma de pensar o actuar, intentar no entrar en pánico y adoptar una disposición de escucha auténtica empleando términos amables. Por ejemplo, me gustaría que me dieras una oportunidad para ayudarte. Y sobre todo, recurrir lo antes posible a un o a una profesional. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. ¡Gracias!